Hola chicos, sé que hace más tiempo de lo normal que no subo vídeo y es porque he estado bastante enfermita, he tenido gripe y he estado con un montón de mocos y todas esas cosas y eso me ha impedido grabar y aunque aún no esté bien del todo, no quería dejaros tanto tiempo sin vídeo, así que he decidido hacer uno un poco transitorio entre los que estoy preparando, he estado preparando dos vídeos colaborativos y bueno, ya lo esperéis. Y bueno, como necesitan, requieren un poco más de trabajo, pues no quería grabarlos estando todavía un poco mal. Así que bueno, os traigo un paquete de chuches. Así que procedo a abrirlos. Aquí La marca para abrir. Nada más abrirlo ya puedo notar el olor a melón, de los chicles de melón. La marca para abrir aquí Teani. La marca para abrir aquí Vamos a verlos. La marca para abrir aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Caramelo típico del limón Caramelo Supongo que se apreciará bien el color azul verde azul amarillo blanco rosa azul blanco azul caramelo Las tocas en estas escaleras las palestras a los 5 los halos se les da una la suena si me equivocas si me equivocas porque Otro de estos, verde, azul, blanco, amarillo, naranja, morado, blanco, caramelo de fresa, amarillo, morado, naranja, blanco, naranja, azul, azul, naranja, azul, 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 azul Otra de éstas, pero de diferente color. Más chicles de melón, que me encantan, chupacitos de limón. Más chicles de melón, que me encantan, chupacitos de limón. Más chicles de melón, que me encantan, chupacitos de limón. Más chicles de melón, que me encantan. Más chicles de melón. Más chicles de melón. Más chicles de melón. ¡Suscríbete al canal! De estos así pequeñitos hay un montón, luego los contaré. Un montón de chupachos. naranja chupa chupito timo 2 de naranja y 2 de limón otro de limón otro de fresa maldesto y chupito timo chupito timo chupito timo chupito timo chupito timo chupito timo amarillo amarillo jersey azul amarillo azul naranja amarillo otro de kimono hay tres de naranja, tres de kimono, no hay frisa y estos son los últimos y lo que voy a hacer es organizarlos para ver cuantos hay de cada una así que voy a enfocar la mesa son colores distintos así que los vamos a separar y 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 hay cuatro y 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 voy a probar uno de naranja de estos vienen tres naranja dos de limón y dos de fresa y y como me encantan los caramelos plantas voy a comer uno de naranja voy a comer uno de naranja voy a comer uno de naranja y 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